Muchas gracias, señor presidente. Esta proposición que traemos de plena actualidad, porque desgraciadamente la zona del campo de Gibraltar está en permanente actualidad, porque el negocio del tráfico de estupefacientes en la zona va cobrando cada vez más fuerza. Y parece que ese pulso con el Estado de Derecho, ese pulso con el orden y la ley, no terminamos de ganarlo quienes deberíamos ganarlo, es decir, los españoles de bien, frente a quienes trafican con la salud y hacen negocio del crimen. Nos encontramos con una zona que, a pesar del bombo y platillo con el que el Gobierno nos habla de un plan especial de seguridad, la realidad es que el incremento de la violencia contra los agentes, llegando en las últimas actuaciones a utilizar armas de guerra contra los propios agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Nacional, la Guardia Civil, los servicios diferentes de información y, como no, también el servicio de vigilancia aduanera. Todos ellos en una lucha desigual contra el crimen, contra auténticos cárteles del crimen. Nuestros agentes carecen de los medios necesarios, de los medios aéreos, de los medios náuticos, de los medios terrestres. Nuestros agentes sufren a diario situaciones de absoluta indefensión. Se encuentran con vehículos de alto tonelaje y, cuando intentan hacer controles en las diferentes rutas, esos vehículos se invisten contra los vehículos de los agentes, causando graves lesiones, como ya hemos tenido que sufrir. También ha habido situaciones que han terminado, lamentablemente, con pérdida de la vida de nuestros agentes. Estas organizaciones no separan ni en medios ni en acciones. Tienen un negocio que pretenden mantenerlo y son capaces de todo, con tal de que su negocio no mengüe. Nos encontramos con una zona que, desgraciadamente, siendo zona sur de España, es la puerta de entrada de la droga para toda Europa. Y, desgraciadamente, echamos en falta un apoyo mayor por parte de las autoridades de la Unión Europea. Nosotros, con esta proposición, intentamos que algunas de las reivindicaciones que son de sentido común, que no tienen ninguna connotación de carácter partidista, que atienden a la lógica de los hechos, pero, sobre todo, que escucha y atiende las reivindicaciones de nuestros profesionales. Aquellos que quieren que la zona del campo de Gibraltar, incluso su ampliación a otras provincias, como Huelva, como Málaga, sea declarada una zona de especial singularidad, como lo fue en su día el País Vasco con respecto a la lucha contra el terrorismo, porque, en definitiva, el narcotráfico está íntimamente ligado, en todas las partes del mundo, también al crimen organizado, cuando no al narcoterrorismo. Nos encontramos con unas reivindicaciones en la necesidad de los medios humanos y materiales, en los vehículos, en los medios de transporte náutico y aéreo. Y nos encontramos, en definitiva, con una petición de auxilio de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con la lucha contra el crimen. Pero no menos importante que esos medios materiales y económicos es también la protección legal, el amparo y la seguridad jurídica con la que nuestros agentes quieren poder actuar. Porque nuestros agentes necesitan saber, y tiene que haber iniciativa y voluntad política, que cuando hagan uso legítimo de la fuerza, cuando hagan uso legítimo de las armas. Aquello que algunos medios de comunicación tomaba a broma en el alto o plomo para los controles significaba la diferencia entre la vida o la muerte de nuestros agentes. Todos aquellos narcotraficantes, todos aquellos delincuentes que reciban el alto de nuestros agentes tienen que saber que ese alto se ha de cumplir, porque si no, el riesgo y la seguridad de nuestros agentes se ponen en juego. Y por tanto, el Estado tiene que garantizar el uso del arma de fuego, el uso de los medios que sean necesarios para parar esas embarcaciones, para parar a esos narcotraficantes, para detenerlos y para ponerlos a disposición judicial. Todas esas medidas que desarrollamos en nuestra iniciativa creemos que, primero, protegerán mejor la vida de nuestros agentes. Segundo, lograrán mayores resultados policiales. Por todo ello, uniendo la enmienda de este propio grupo para que, corrigiendo una omisión, se ha incorporado también a esa zona los agentes del servicio de vigilancia aduanera dentro de esa protección de zona de especial singularidad, solicitamos el apoyo del resto de los grupos. Muchas gracias.